¡Saludos! Bienvenidos a esta nueva entrega de Ojalá, este canal 4RD que continúa, como se dice, al pie del cañón, a disposición de las autoridades, no solo de la presidencia y de la comisión especial de alto nivel del tema del coronavirus, encabezada ya prácticamente siempre por el propio presidente de la república. No hay duda de que este fin de semana fue un largo fin de semana, largo fin de semana. Apenas nos acostumbramos a los primeros días, en principio, de reducción de las actividades económicas prácticamente, y de las actividades en general, no solo las económicas, prácticamente a un 50%. Es necesario mantener el funcionamiento de instituciones importantes que prestan servicios a la ciudadanía, y que no solo al personal médico, al personal científico, y de servicios en general, que tienen que, por disposición del equipo de trabajo que he mencionado, pues tienen que mantener el funcionamiento del Estado claro. Claro, en aquella, y así lo ha planteado ya ayer, en el día de ayer, el ministro Montalvo, y el Ministerio de Administración Pública han planteado, pues, cuáles instituciones quedan prácticamente, pues, inactivas, en todo el sentido de la palabra. Y cuáles, de distintas naturaleza, tanto estatal como del sector privado, de producción y de servicio, como es, por ejemplo, los dispuestos para el horario que va a regir a partir de ahora, y hasta que quede declarado así, los bancos, aquel que tenga cualquier diligencia bancaria, que no pueda hacer a través de la plataforma digital de sus bancos, pues, tiene la oportunidad de, en un horario matutino, hasta las 12.30, tiene la oportunidad de hacerlo, incluso de aprovechar el poco flujo, el poco flujo que va a haber en las oficinas bancarias del país. ¿Por qué? Por distintas razones. Primero, porque la gente, entonces, tiende a usar más la plataforma digital, si no lo había hecho, lo comienza a hacer. Entre otras cosas, por la disposición también del gobierno de adelantar el sueldo, el día de pago de este mes laboral, por el que se va a cobrar. Entonces, hay incluso ese atractivo de que usted va a poder hacer rápidamente, sin hacer cola, sin aglomerarse, usted podrá resolver alguna cosa. Claro, el mandato, si se quiere, más que la sugerencia misma o la exhortación, el mandato está referido a quedarse en las casas, a que quien no tenga una estricta, una fundamental y esencial necesidad, pues, no lo haga. Y así reducimos los riesgos que corren los que están obligados a brindarle el servicio a la ciudadanía. Me refiero a los médicos, enfermeros y personal de apoyo de la salud en los centros que están señalados y que ya han sido ubicados para tales fines, para hacer frente a esto. Porque bien se sabe que tomando al pie de la letra todas las medidas y recomendaciones, pues, nos vamos a ahorrar, digamos, una cierta velocidad de transmisión y de expansión del coronavirus, del COVID-19. Bueno, se sabe, pero bien se sabe que, por igual, parte de este proceso implica que la mayoría de la población, fundamentalmente la población joven, quede inmunizada. Como sucede y ha sucedido siempre, que ya luego de que, bueno, a usted se le pega algo, un virus, y si este no tiene una capacidad, por las defensas propias que usted tiene, no tiene la capacidad de matarlo o de penetrar a sus pulmones, y ya con todas las consecuencias que eso tiene, usted quedará, se lo pegue o no a otros, lo transmita o no, usted probablemente, pues, sobrelleva este asunto, porque recuerden que solo es un 3% de la población en general, de los que puedan ser contagiados, que tiende generalmente a morir, más que nada, implican una carga enorme para el sistema hospitalario, para el sistema sanitario del país, que es el gran problema que puede generar esto, que es que se agolpen los pacientes crónicos en los hospitales, y que además de eso se le agreguen los que no son tan crónicos, y que por igual hay que aislar, que por igual hay que atender, etcétera, etcétera. De manera que él sigue siendo, pues, obligado, como dicen los brasileños, obligado en usted llevarse las recomendaciones, nadie lo va a votar porque usted no va al trabajo, y el que no haya podido o no haya tenido nunca la obligación de guardar toque de queda, hay generaciones o parte de las generaciones que conviven en la actualidad, nunca habían visto un toque de queda, ni por guerra, ni por política, ni por epidemia, aquí, pues, en general, y que uno recuerde así, como como capitaleño, en mi caso, bueno, hubo un toque de queda cuando el paso del huracán David y la tormenta Federico, y hubo, creo que cuando George, en los primeros días, pues, también se restringió el tema de la circulación a cualquier hora, pero, ya, los demás fueron amaracos de huelgas generales, y, y el recogimiento, pues, no, no respondía a ninguna urgencia colectiva, o sea que, vamos a, a mantener, vamos a mantener, el, el ministro de salud en particular, a quien compadezco, desde aquí, vaya mi saludo, al igual que todo el equipo, interinstitucional y gubernamental, están, todos a una, pero además las 24 horas, y, con el peso que significa y la responsabilidad que significa tener sobre sus hombros la salud de todo un pueblo, y, y lo han hecho con desprendimiento, con vocación de servicio y con responsabilidad, eh, y, y lo seguirán haciendo, cada X hora, pues, hay un parte, un, una nueva información que se le sirve a la ciudadanía, no solo para llevar tranquilidad, sino para garantizar que esta, se siga comportando de la manera en que, lo hemos hecho, en que lo ha hecho la ciudadanía. Tuve la oportunidad, eh, 48 horas, más o menos, junto con el equipo de prensa, eh, y yo quisiera que me ubicaran con ese material, que quisiera por igual compartir, el material que preparó la dirección de prensa en el día de ayer, se trata de, un texto de Fran Pacheco, eh, sobre, este, eh, sí, verdad, sobre, sobre, fundamentalmente, sobre, cómo lucía, y cómo respondía, la ciudadanía al tema del toque de queda, y cómo lucía, hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo, hasta que esto dure, en otras partes del país, en otras ciudades, y demás, pero, cómo lucía, cómo lucía la ciudad capital, e hicimos un, un levantamiento de esto, eh, que yo espero, pues, compartir, casi de inmediato con ustedes, porque, vale, vale la pena, y, 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 qué es lo interesante de, de darle seguimiento en particular desde sus casas, desde, este, compartir en familia, y proteger, a los viejitos que pueden vivir con uno, proteger a, a nuestros niños, hacer un ejercicio colectivo, de cómo nos cuidamos, y cómo asumimos las recomendaciones. Yo, eh, eh, es bueno, porque además las autoridades lo están haciendo al pie de la letra, como he dicho, emitiendo boletines oficiales cada X hora y, eh, dando con total transparencia toda la información que se estima necesaria para que la población esté informada, esté tranquila y esté alerta con respecto a los nuevos, a, a la evolución de la epidemia en nuestro territorio. Y digo esto porque también corremos el riesgo en medio de este encerramiento, como podría decirse, se corre el riesgo de, de auto, sobreinformarse, porque esto es interesante también. no hay necesidad de estar sobreinformado, es posible incluso en medio de esta situación sacarle provecho, no para estar sobreinformado o pretender ser vocero del Ministerio de Salud o pretender ser analista, aquí lo vamos a tirar prácticamente esto es, o pretender ser el sabelotodo y estar bombardeando y molestando a uno con cantidad de, cantidad de materiales, incluyendo eso que me manda el director de vez en cuando, que no es el que más me molesta, pero que lo hacen, como que es usted el que está informado y entonces usted supone que el que, que el otro a quien usted le manda toda la cosa esta, esta sobreinformación es el desinformado, cuando tiene todo el mundo el interesado, las mismas fuentes están ahí, el internet sirve para todos, vamos a decirlo de esta forma, pero hay gente que en el no tener nada que hacer ni de qué ocuparse, pues comienza a mandarle cosas a todo el mundo y bien se sabe que eso está provocando y ha provocado una especie de congestionamiento de las redes y ya se andaba pidiendo que no se mandaran tantos videos porque eso sobrecarga, ¿por qué? porque el que no tiene nada que hacer y quiere sobreinformarse y sobreinformar a los demás se la pasa en esto fuñendo todo el bendito tiempo, sépanlo todo, en mi caso voy a borrar todos mis contactos, todos mis contactos quedan borrados, mi contacto con respecto y es el único que me interesa es el Ministro de Salud Pública que cada X tiempo en representación de quien representa a quienes representa me va a servir la información que se supone es útil, que se supone que es útil para las respuestas rápidas que debemos dar como conglomerado, como conglomerado por lo tanto si nosotros sabemos quién nos puede brindar esa información eso se resuelve en 15 minutos pero si tenemos que pasarnos la ballendita 24 horas recibiendo no voy a decir cuántas cosas recibiendo una avalancha de materiales que lo que hacen es que al final de cuentas esto es un saco de confusión son demasiados elementos que y haga esto y después otro que te dice con tanta autoridad que no se haga otro entonces miren para ilustrar la labor del departamento de prensa nuestro por un lado pero además para que se se vea algo que no tenemos mucha oportunidad de verlo que fue también parte de la motivación del señor director nuestro que fue el de esto esto probablemente no se repita en nosotros vivos este grupo de generaciones porque se hablaba de la del 18 de la influencia del 18 ahí me mandaron un artículo que ya yo había leído de Framoya Pond sobre el tema de la influencia del 18 y entonces son como películas de terror que nos mandan y ahí se murieron 300 millones imagínate eso es peor que boricaló y que rico y que si yo que te están diciendo como tú no te vas a imaginar tan bien metido en el saco de los muertos entonces vamos a ver este reportaje que presentaron el día de ayer bastante corto el compañero Fran Pacheco bienvenidos sean a esta emisión especial de 4RD noticias aumenta 202 la cifra de personas contagiadas con coronavirus en República Dominicana tenemos las declaraciones del ministro de salud pública doctor Rafael Sánchez Cárdenas la situación en la República Dominicana al día de hoy es que se han confirmado 202 casos de COVID-19 hasta el día 21 de marzo incluyendo tres fallecimientos que fueron notificados en el anterior boletín número 2 de la dirección general de epidemiología otros 395 casos sospechosos han sido descartados mediante pruebas de laboratorio qué pasa en el mundo con el coronavirus que ya es pandemia en España ya son 28 mil 572 los casos de contagio mil 720 personas han fallecido en España el gobierno ha decidido prorrogar 15 días el estado de alarma hasta el 11 de abril mientras tanto en Italia hay más de 59 mil 138 casos de infectados 5 mil 476 personas muertas la tasa más alta del mundo por otro lado en China epicentro del virus no han detectado nuevos contagios de coronavirus únicamente han reportado 41 casos importados en Estados Unidos al menos 30 mil personas están contagiadas por el COVID-19 y hay 389 fallecidos el presidente de la república Danilo Medina encabezó una reunión de acción y evaluación con la comisión de alto nivel para la prevención y el control del coronavirus COVID-19 en el país durante la sesión de trabajo celebrada en el Palacio Nacional el presidente Danilo Medina y los integrantes de la comisión de alto nivel abordaron el impacto económico y social del coronavirus en nuestro país así como las medidas de mitigación estuvieron en encuentro con los protocolos que ordena la organización mundial de la salud de mantenerse a poco más de un metro de distancia Gustavo Montalvo ministro de la presidencia el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ministro de salud pública José Ramón Peralta ministro administrativo de la presidencia Donald Guerrero ministro de hacienda Juan Ariel Jiménez ministro de economía planificación y desarrollo Héctor Valdés Albizu gobernador del Banco Central de la República Dominicana y Simón Lizardo Mésquita administrador general del Banco de Reservas el 59.9% de los casos identificados de coronavirus en República Dominicana fueron registrados en el Gran Santo Domingo tenemos las declaraciones del ministro de salud pública doctor Rafael Sánchez Cárdenas de los casos positivos 56 se encuentran en el aislamiento hospitalario y 143 están en seguimiento y aislamiento incluyendo los fallecimientos desde nuevo se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos confirmados de los casos confirmados el 59% corresponde a hombres y el 41% a mujeres con un promedio de edad de 45 años y un rango que va desde los 2 hasta los 88 años de edad la provincia con mayor número de casos confirmados de COVID-19 es el Distrito Nacional con 88 casos seguido de la provincia Santo Domingo con 31 casos representando el Gran Santo Domingo el 59.9% de los casos confirmados a la fecha Santiago la provincia de Santiago es la segunda en número de casos con 29 lo que representa alrededor de un 14% 268 personas que se mantienen en seguimiento debido a que tienen historia de que haya países con transmisión local del virus o por haber estado en contacto con casos confirmados recordamos a la ciudadanía que mediante el decreto 135-20 el Poder Ejecutivo ordenó un toque de queda en el territorio nacional esto significa que está prohibido el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana el toque de queda se aplica todos los días hasta el viernes 3 de abril la medida busca evitar la circulación de vehículos y personas para que no haya contagio de coronavirus personas dedicadas a ofrecer servicios de salud como médicos enfermeras bioanalistas personal paramédico y trabajadores de la prensa quedan exentos de esta medida y a propósito de esta información el ministro de salud pública doctor Rafael Sánchez Cárdenas felicitó al pueblo dominicano por acatar las medidas ordenadas por el gobierno central para evitar el contagio del coronavirus tenemos sus declaraciones aprovechar esta oportunidad para expresar y saludar al pueblo dominicano por acatar las medidas extraordinarias tomadas por el señor presidente de la república Danilo Medina medidas que han sido acatadas valientemente y de manera solidaria por todo el pueblo dominicano con fines de proteger la salud del pueblo dominicano igualmente quiero felicitar al cual médico y de enfermería que han asumido con valentía patriótica la labor de defensa de la salud del pueblo dominicano en este momento especial igualmente saludar a cada una de las familias y ciudadanos que han acatado el mandato presidencial de quedarse de quedarse en su casa como una forma de contribuir a la salud nacional quiero también saludar la participación del sector privado que se ha puesto al servicio del ministerio de salud pública ofreciendo medios de transporte equipos y colaboración es un desafío a la nación un desafío a la patria de todos que necesita la participación activa de todos todos juntos colaborando saldremos de esta situación y este desafío que hemos hecho anteriormente en situaciones también calamitosas como esta sigamos adelante colaborando participando y tomando y apoyando las medidas indicadas por el gobierno nacional y el ministerio de salud pública en la conducción de esta pandemia mundial que nos ataca hoy día recordamos a la ciudadanía que el programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico promesecal informó que cuenta con los medicamentos necesarios en sus almacenes para satisfacer la demanda de la población pese a la sobredemanda de algunos productos por otro lado el gobierno chino a través de su embajada en la república dominicana anunció la donación de 16 mil reactivos de pruebas 5 mil mascarillas y una cantidad importante de ropas y gafas protectoras como forma de equipar al personal médico del país para enfrentar la propagación del COVID-19 o coronavirus de los 202 casos registrados por el ministerio de salud pública por coronavirus ¿cuántos de estos tienen antecedentes de viajes a países donde el virus ha afectado de manera masiva? Tenemos las declaraciones del ministro de salud pública Rafael Sánchez de los casos confirmados 41 tienen antecedentes de viaje a países con transmisión local del virus igualmente 34 son por transmisión local contactos o expuestos a nivel local y 127 con antecedentes de exposición actualmente bajo investigación las autoridades de salud han insistido en evitar aglomeraciones de personas porque esto es caldo de cultivo para el coronavirus este virus que ya ha sido declarado como pandemia por la organización mundial de la salud la mayoría gran parte de los casos registrados en república dominicana han sido provocados o contagiados en actividades donde se han aglomerado muchas personas veamos las declaraciones del ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas estamos acercándonos a la circulación comunitaria pero por los estudios que se han hecho todavía estamos en la fase de encontros conectados buena parte de los casos que están aquí disponibles corresponden a situaciones que se han presentado en actividades sociales que congregan la mayoría de los casos algunos de ellos como el bota fabulosa la boda la fiesta ahí está una gran parte de los casos que hemos señalado eso conforma estructuralmente todavía la línea de conglomerado que estamos teniendo sin embargo por el número de casos que se van presentando dispersos está indicando de que vamos en dirección hacia la distribución comunitaria del virus siguiendo el tema el gobierno dominicano distribuye desde ya 220 mil raciones de alimentos crudos para beneficiar a miles de familias vulnerables a través del plan social de la presidencia el instituto nacional de bienestar estudiantil y las iglesias esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la propagación del coronavirus en el territorio nacional y a propósito de esta información la directora del plan social de la presidencia Iris Guava llamó a la ciudadanía a mantenerse en casa porque este organismo del estado entregará los alimentos casa por casa tenemos sus declaraciones que queremos llevarle los alimentos a su casa estamos poniendo nuestro personal aún en este momento a trabajar en las calles para proteger la ciudadanía para que no salgan de sus casas por tanto cuando vean los camiones no se preocupen quédense en sus casas que tenemos para todo el presidente Danilo Medina dispuso recursos para que nosotros en esta primera semana distribuyan un aproximado de un millón de raciones y después continuaremos otro millón más y seguiremos distribuyendo hasta tanto superemos esta situación que nos afecta y hablando de distribución de alimentos el sistema de las naciones unidas a través de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO por sus siglas en inglés el programa mundial de alimentos y el fondo de las naciones unidas para la infancia reconoce al gobierno dominicano por su decisión de continuar con el suministro de alimentos a través del programa de alimentación escolar en este delicado contexto global de riesgo ante el COVID-19 las agencias consideran de vital importancia continuar con el programa de alimentación escolar ya que esta provisión contribuye en gran medida con la seguridad alimentaria y el estado de nutrición de muchos niños y niñas en particular de los sectores más vulnerables de la población en otra información el ministro de economía planificación y desarrollo Juan Ariel Jiménez sostuvo una reunión con donantes internacionales en la búsqueda de coordinar esfuerzos y gestionar la cooperación para que nuestro país fortalezca las capacidades del ministerio de salud pública y el servicio nacional de salud con el fin de hacer frente al coronavirus el ministro de economía solicitó a los donantes identificar nuevas posibilidades de cooperación y reorientar los recursos de iniciativas en curso para cubrir las necesidades del sector salud en el entendido de que es ahora mismo la gran prioridad nacional llegamos al final de esta emisión especial de 4RD noticias ustedes mantengan la sintonía con el canal 4RD les pedimos con imágenes del toque de queda en la capital dominicana santo domingo es sábado por la noche la ciudad se acuesta temprano en un fin de semana regular lugares de esparcimiento como la plaza Juan Barón estarían poblados de personas pero este no es un fin de semana regular santo domingo vive un estado de emergencia la llegada del COVID-19 o coronavirus a república dominicana ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para frenar la propagación del virus toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana durante 15 días el pueblo dominicano debe permanecer en casa el COVID-19 es un virus de fácil contagio la aglomeración de personas es caldo de cultivo para la propagación del virus es por esto que es necesario permanecer en casa a las 9 de la noche la presencia en las calles es nula en el parque Colón en las afueras de la catedral de santo domingo solo miembros del cuerpo especializado de seguridad turística custodian la solitaria estatua de cristóbal Colón las principales vías de santo domingo lucen desoladas no hay un alma que las transite salvo las de los miembros de los organismos de seguridad las medidas tomadas por el gobierno de declarar un toque de queda son correctas así lo recomienda la organización mundial de la salud es la mejor manera de controlar el virus y frenar el contagio el coronavirus silencia la ruidosa ciudad de santo domingo el coronavirus se combate desde la casa bien ya vieron ahí yo espero que no tengamos necesidad de volver a hablar por lo menos durante una semana más sobre este tema y dejar que las autoridades nuestras pues sean las que hablen y vamos a comenzar con nuestras autoridades propias muy propias mi querido compañero Ramón Tejeda miren nunca será poco lo que hablemos sobre el coronavirus ahora es que hay que hablar porque ya en la república dominicana empieza un tanto a relajarse sobre todo en el día cuando la gente tiene que salir obligatoriamente pero no hay que tomar medidas extremas a dos metros de distancia todo el mundo no se le acerque al director si no no puede acercarse a mi si venga al director si señor si claro que tenemos aquí a nuestra querida Kenia al café Santo Domingo el café Santo Domingo que está todos los días aquí lo único que no detiene el coronavirus es el café Santo Domingo que llega donde quiera porque quien detiene al coronavirus es el café el si detiene el café caliente al coronavirus si señor que no nos quepa la menor duda gracias a Kenia gracias a Indubán a las industrias vanilejas la familia Perelló al café Santo Domingo por estar aquí con nosotros a pesar del coronavirus del coronavirus y por encima del coronavirus también si señor pues debemos ser extremos extremos que no nos quepa la menor duda en Italia ayer murieron 650 personas hay que ver la pila la pila de ataúdes que hay en algunos lugares de Italia para que usted entienda lo que que aquí es que nos enfrentamos la pila de ataúdes que yo vi ayer en la televisión que yo da gana de llorar pero ellos estaban ayer más positivos porque nada más habían muerto 650 y pico claro porque el día anterior habían muerto 800 es que el día anterior habían muerto 800 y estoy hablando de cifras redondas son 800 y pico son 600 y tanto pero estoy dando cifras redondas hay lugares en donde los centros religiosos tuvieron que ser habilitados o abiertos para meter en calidad de depósito digamos guardar ahí esos restos esas cajas con cadáveres con lo que eso también implica porque además son gente de las mismas localidades no es lo mismo que en todo un país se te mueran 600 claro aquí en una pequeña localidad digamos en Pedernales no tengo nada en contra de la gente de ahí pero nadie sabe se te mueran 600 donde hay 15 mil 17 mil 30 mil personas claro eso es lo que ha pasado en algunos lugares en Italia en Lombardía en particular sí en particular la parte norte de Italia estamos hablando de centenares centenares de muertos y ya miles miles de muertos no es cualquier cosa sin embargo allá en Wuhan Ramón para que tú veas cómo son las cosas se reabrieron las clases y en Wuhan en China que fue donde comenzó la epidemia está prácticamente está regresando a la normalidad ya no hay contagio lo llevan paulatinamente pero está regresando a la normalidad la ciudad de Wuhan en China incluso ya empezaron a abrir a abrir los centros de trabajo y apenas cuentan un contagio antier uno solamente un caso no es bien un caso por lo tanto allí ya se está normalizando la cosa si nosotros no hacemos algo parecido a lo que hicieron los chinos en Wuhan que no lo hicieron porque son comunistas como decían algunos o porque es una dictadura o porque es una dictadura no señor lo hicieron porque saben lo que tienen entre manos lo hicieron porque saben que un acto de irresponsabilidad puede costar miles de vidas y que es mejor cerrar una provincia que cerrar un país un país como China aquí usted puede cerrar el país completo sin muchos problemas relativamente todavía para nosotros es una gran dificultad una gran tragedia cerrar el país completo pero estamos cerrados a cal y canto como dicen los españoles de hecho estamos cerrados a cal y canto como se decía antes y como dicen todavía los españoles porque aquí se perdió el idioma español lo decía Juan Bosch y lo advertía Pedro Enrique Jureña en el español de Santo Domín se perdieron esas frases que son tan nuestras tan clásicas tan y además tan tan gráficas que son cerrados a cal y canto decía ayer la periodista los dominicanos inventaron su propia usted sabe pero perdimos las que teníamos si perdimos pero creamos otras de que estoy cerrado a banda así claro cerrarse a banda sacaron del dominio del como se llama del del a dos cabezas del villar bien pero eso también se cierra uno a banda y señor nosotros hemos cerrado el país todos los puertos están cerrados los aeropuertos están cerrados no estamos recibiendo vuelos creo que se iban a recibir vuelos pero como ferry solamente vuelos de los que le llaman ferry es decir el avión viene a buscar a gente que está aquí gente que se quedó aquí y viene vacío viene vacío y hay los que traen dominicanos a los que no se les puede cerrar el territorio e inmediatamente están en cuarentena claro así mismo todo el que viene está en cuarentena de una vez ¿por qué? para que no nos ocurra lo que le está ocurriendo a Donald Trump que estaba relajando por un tiempo diciendo nosotros los americanos hacemos las cosas a nuestra manera aquí no se va a hacer esto aquí no se va a hacer lo otro no se preocupen que ahorita tenemos una vacuna y no se preocupen y ya va ya antier antier iban 225 muertos solamente en Nueva York hay más ya claro digo antier ayer ayer tenía que ir sabe Dios por cuánto por más de 300 muertos ayer lo que pasa es que nos van a dar la noticia con sordina mientras en Italia se dice todos los muertos y en España todos los muertos y contra los y en los chinos claro todo y todo a Estados Unidos nos lo van a dar a cuenta gota porque ellos si tienen control de los medios de comunicación y de la noticia si señor aunque llegará el momento ojalá que no llegue ojalá que no llegue porque nosotros tenemos dos millones de dominicanos en Estados Unidos y no en Estados Unidos Ramón que es parte del tema hay dos tres grandes ciudades norteamericanas que están en situación de emergencia ya sin sordina hasta el punto Nueva York California y Washington y Washington y lo raro es que no está en Chicago en el grupo pero ¿a qué quiero decir con esto? que ellos a ellos se les fue el asunto de las madres sobre la idea de que aquí está funcionando bien el coronavirus esa fue la expresión aquí funciona bien vaya usted a saber Donald Trump pero las últimas medidas del método de Nueva York las últimas medidas apuntan incluso a que ellos han ya una cantidad considerable del sistema de ellos según he visto pues va a colapsar en día a día con insumos medicamentos macarillas todo por la gran cantidad ya de infectados independientemente de la mortalidad ayer fue declarado el estado de desastre de desastre efectivamente y en Nueva York se metió ya la guardia ayer el presidente Trump finalmente con mucho pesar porque había que verlo en aquella declaración ahí se acabó la petulancia se acabó el orgullo y se acabó todo en esa declaración que se veía ayer se veía a una persona abatida abatida como debió haber estado el primer día y una persona que tuvo que ir tragándose poco a poco su discurso tuvo que ir tragándose poco a poco su discurso y ayer declaró el estado de desastre declaró el estado de desastre y puso a disposición de las tres de esas tres grandes ciudades de los Estados Unidos a las fuerzas militares para hacer cumplir lo que haya que hacer cumplir porque se dio cuenta de que esto no es un juego de que esto no es un juego y de que es preferible cerrar el país cerrar un país por un mes o por dos meses como se cerró Wuhan porque Wuhan en China se cerró por 60 días cumplió 60 días ayer precisamente pues es mejor cerrar una región un país por el tiempo que sea y no tener lo que están padeciendo ahora los italianos del norte y no se dice no se dice un elemento que si se dice por ejemplo de la población europea que es la gran cantidad de envejecientes en Estados Unidos no solo que hay un botón de envejecientes sino que además tienen precondiciones por cantidades millonarias de diabéticos de gente con problemas hipertensión problemas coronarios que tienen que son tienen sida que tienen neumonía crónica precondiciones que son que si ahí están dadas todas todas las condiciones en esa población que la convierten en una víctima fácil es una víctima fácil porque aquí es muy poca la gente que no sale de su casa porque no puede hay gente que no sale de su casa por el tiro de vida que se yo pero allá es mucha la gente que no sale porque no puede que viven en un edificio en un edificio una décima planta y no tiene ascensor y esa no baja porque además pesa 400 libras ahí hay muchas precondiciones que favorecerían que eso devastara esa población yo quiero recordar a nuestros televidentes que a las 10 de la mañana hoy el ministerio de salud y el ministro de salud doctor doctor rafael sánchez cárden tendrá su boletín número 4 número 3 número 4 si va a leer el boletín con los datos actuales del coronavirus en la república dominicana y nosotros después estaremos transmitiendo esa esa información otra cosa a la que quiero referir es a la cantidad ya usted hablaba de la cantidad de videos y de cosas que la gente está mandando porque al estar ociosa pues está saturando las redes y eso hace que internet se haga lenta en algunos lugares por lo menos en algunos lugares internet se hace más lenta pero además de eso están atiborrando a la gente con falsedades con mentiras con chismes con bulos como dicen los españoles es decir con informaciones falsas lo que le llaman fake news con informaciones falsas absolutamente falsas están atiborrando a la gente mandándole disparates como que Bukele en El Salvador ya le distribuyó un sueldo a todos los empleados ya le regaló no sé cuántas cosas y no sé cuántas cosas más y ya repartió los fondos de las AFP y ya repartió todo eso es mentira demagogia politiquera demagogia política aquí se practica aquí se practica aquí hay gente diciendo pero este es el momento de que le repartan los fondos de pensiones a la gente no le pusieron monto incluso pero usted está loco es que hay gente loca bueno no es loca saben lo que están haciendo claro muchos de ellos muchos de ellos ignorantes muchos ignorantes muchos politiqueros muchos politiqueros que no tienen ni idea de nada y otros que están sirviendo intereses pero yo le voy a poner dos ejemplos que son que van al canto sirviendo intereses sirviendo intereses que lo que le interesa es llevar desasosiego a la gente porque ese es su propósito es llevarle incertidumbre a la gente ese es un propósito es llevarle mentira manipular a la gente no dejarla descansar no dejarla tranquila no dejarla reflexionar no dejarla disfrutar incluso de una situación excepcional que no se le va a presentar quizás en mucho tiempo que no se le volverá a presentar en toda su vida porque esto no ocurre muchas veces la presencia suya en su casa con sus hijos con su mujer eso usted no lo va a disfrutar ¿cuándo? probablemente por un tiempo como este por un 15 días por 20 días por un mes no usted no lo va a volver a tener eso aprovechenlo ahora pero hay gente dedicada dedicada a penetrar en los hogares por la vía de este tiesto penetrar en los hogares a llevar desconcierto a hacer politiquería en contra del gobierno gobierno que ha ido tomando todas las medidas habidas y las por haber también en el momento en que ha tenido que hacerlo porque lo ha hecho en coordinación con la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud que son los que conocen el protocolo el librito que se aplica en todos estos casos lo conocen como la palma de su mano porque además viven metidos en África viven metidos en Asia y viven metidos en todas partes donde hay pandemias o epidemias y donde hay de todo donde hay de todo conflictos gravísimos como los que hay en África por ejemplo o epidemias gravísimas como la que se desató con el ébola también en África hasta hace poco que los cubanos fueron de los pocos países que mandaron médicos a hacerle frente a eso y hay que y hay que decirlo científicos 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 de la medicina mandaron a esto y señor pues hay gente dedicada a todas estas cosas a llevar la incertidumbre a llevar la intranquilidad a la gente cuando a la gente lo que hay que llevar es paz y además certidumbre certidumbre porque las cosas se están haciendo como hay que hacerlas gradualmente gradualmente usted no puede subir una escalera empezando por el último por el daño ni por el de en medio usted tiene que empezar por el de abajo se comienza por el de abajo por el primero y después por el segundo y por el tercero usted no puede hacer lo que no tiene que hacer en un determinado momento usted no puede adelantarse usted tiene que permitir sentir que las cosas vayan siguiendo un determinado método se llama método forma de hacer las cosas y esta es la forma científica científica por eso hoy por eso hoy tenemos nada más que tres casos confirmados tres fallecimientos tres fallecimientos eso es lo que tenemos hoy por suerte por suerte tenemos tres fallecimientos lamenta uno los tres fallecimientos pero no es lo mismo tres en dos semanas que vamos ya con este con esta situación que ochocientos que tuvo Italia en un día en un día hubo ochocientos muertos en Italia y más más de ochocientos y ayer hubo seiscientos cincuenta muertos en Italia en un día en un día diario sume usted los seiscientos cincuenta de ayer o los ochocientos de ayer y los tantos de antes para que usted vea ahí van más de cinco mil muertos tienen que ser sí señor ya sí señor eso es una cosa escandalosa realmente dramática lamentable nosotros llevamos esto llevamos los trescientos casos más o menos que hemos tenido están totalmente identificados sabemos de una boda irresponsable de la cual salieron unos cuantos señoritos de la clase alta de nuestro país a infestar gente sí salieron a infestar ya no a infectar nada más no salieron a infestar porque de ahí empezó a regarse también la cosa en otros lugares donde no había ya lo sabemos ya lo sabemos donde se burlaron del coronavirus oígame y hoy les pesa hoy les pesa como les pesa al presidente de los estados unidos haberse burlado de esto en los primeros días creyendo que dice que estados unidos no iba a llegar a eso porque american do things our way nosotros lo hacemos a nuestra manera a nuestra manera no se lleve del librito de la OMS no no coja el librito de la organización mundial de la salud no lo coja como lo cogimos desde el principio nosotros el librito desde el principio y estamos donde estamos estamos donde estamos y estamos camino al pico de la de la de la infección estamos camino al pico probablemente no hemos llegado no sé cuánto nos temaremos pero bueno el método manda alargar lo más posible alargar el periodo para que el pico llegue y no sea de golpe y para que llegue aplanado como dicen los científicos que no llegue de golpe porque entonces no habrá cama ni habrá hospitales ni habrá nada así es los chinos fabricaron dos hospitales y les quedaron chiquitos tuvieron que habilitar un un estadio un estadio y prepararlo porque eso sí que saben lo que tienen entre manos prepararon su estadio y ahí se metió gente también es que no juega un hospital construido en 10 días tampoco exacto construido en 10 días una cosa impresionante impresionante lo que lo que hay en China actualmente el desarrollo capitalista porque es un desarrollo capitalista pero de última generación lo que hay en ese país que tampoco era que sabían que tampoco es que se dice que ellos sabían y estaban esperando no 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 que ellos fueron aprendiendo de sus propios errores y lo admiten y lo admiten y por eso llegan ya a la solución del problema porque mientras usted no admite sus errores porque usted no está obligado a saber de lo que usted no sabe usted está obligado a aprender entonces de eso pero usted a usted no se le puede exigir más y aprender además para poder servir para poder servir como lo están haciendo ahora como lo están haciendo colaborando en Italia en España en Rusia en Irán y en todas partes porque si tienen ya la experiencia cuando llegaron a Italia los médicos chinos los científicos chinos dijeron pero lo que estamos viendo aquí es una barbaridad aquí la gente se cree que esto es deporte porque veía la gente en la calle en los molotes nosotros aquí por cierto decía el ministro de salud ayer que estamos en la fase de propagación pero en conglomerado en conglomerado es decir en grupos en agrupaciones en principio estábamos en la fase de los casos aislados de la transmisión de una persona de otra persona luego pasamos a la de los conglomerados y además de importados exacto de casos importados luego está la transmisión en los conglomerados en los grupos de ahí la importancia de que la gente no esté en grupos de ahí la importancia de que la gente esté en espacios si tiene que estar en espacios como este a dos metros tengo el camarógrafo a dos metros y a Guillermo lo tengo a cuatro porque él es el más peligroso es el más peligroso a cuatro no a cinco a seis y a Jensi que se mantenga de legítimo si porque Jensi uno no sabe dónde viene además pero esa es la realidad esa es la realidad es decir tenemos que estar a dos metros a tres a cuatro metros y punto nos comunicamos bien lamentablemente esa es la realidad para nosotros que somos muy efusivos los dominicanos y dominicanas muy alegres muy efusivos muy cariñosos pero lamentablemente tendremos que limitar el cariño en estos días mire editante director déjeme decirle lo siguiente usted introduce el elemento que yo entiendo es un en nuestro caso en particular es un segundo momento después de hacer todo por el librito como se viene haciendo y previendo también la evolución de todo esto el propio presidente de la república convocó una reunión en particular para ver los efectos en la economía y usted hablaba por igual de gente que se pone a hacer se va a los martines a martinear se va a hacer politiquería en medio de una situación y de una etapa que va por el librito como se dice ahora en la medida en que esto evolucione entonces hay otra etapa que es precisamente la de cómo se va a dar respuesta a las necesidades de la población más vulnerable con atenciones de todo tipo que no solo la de llevarle la comida o a la protección a los a los ancianos o a la gente con precondiciones y no a las propias empresas y naturalmente al factor más débil de la ecuación que es el trabajo es decir a los trabajadores como tal que están supuestos a mantener tanto la producción agrícola porque entonces quien produce quien procesa quien es todo esto es lo que necesitamos consumir pero las variables de la economía no solo en nuestro caso pero particularmente en el nuestro el impacto económico de todo esto nos viene dado por el impacto económico de esto en el resto del mundo es decir no son variables que está supuesto en nuestro banco central a controlar o a manejar de entrada hasta que eso no se aclare es un poco lo que sucede en Estados Unidos en Estados Unidos se puede decir que la respuesta la respuesta que hoy estamos celebrando finalmente haya dado el gobierno de los Estados Unidos finalmente por claro celebrándolo porque no se entendía aquella petulancia aquella prepotencia y aquella falta de responsabilidad y de seriedad el mundo no podía entender ahora que provoca eso que eso sea así oh el factor económico el desplome de las bolsas estas de de Trump y Walletree y todo aquello que evidenció la caída la caída de manera espectacular de la economía norteamericana que venía en ascenso sabemos que incluso esos eran buenos vientos hasta para el proyecto reeleccionista de Trump venía en ascenso y que de repente por las variables económicas de la situación le hace cambiar de actitud y de todo y de respuesta y como quiera tienen la crisis económica encima que hasta ahora digamos que no se refleja en nuestra propia economía y por eso tenemos un tiempecito también para reponernos o prepararnos hasta donde podamos prepararnos para los problemas propiamente económicos de la coyuntura entonces nosotros tenemos en Estados Unidos una crisis que ya estaba latente que tiene que ver con recesión con elementos importantes para una gran recesión económica peor que la del 27 la del 29 según dicen los analistas norteamericanos de este tema y tenemos por el otro lado que el tema del petróleo o sea no hay duda de que el petróleo que es un factor clave no solo en la economía mundial sino en la economía norteamericana el petróleo se ha desplomado a verdaderamente precios históricos que en el caso nuestro y por eso lo pongo por eso lo pongo como referencia del tema en el caso nuestro pues tenemos 3, 4, 5 semanas antes de que apareciera el pico este del tal corona y entonces que que resulta oye que al caer los precios del petróleo bajó los precios de los combustibles de los combustibles que usamos para absolutamente todo en ese sentido eso era beneficioso ante situaciones que ya podíamos decir que estaban afectando la economía dominicana pero se buscaba entonces la posibilidad de la compensación si por aquí puedo rebajar costos que yo que bueno pues por allá puedo hacer tal otra cosa ante esta situación ya hubo un charlatán porque yo no puedo darle pintando un pajarito en el aire para eso está Ramón no yo no yo y no yo un charlatán diciendo inmediatamente que no que lo que se tiene que hacer es repartirse los cuartos del ahorro nacional y desmontar un fondo desmontar un fondo de 16 mil 20 mil millones de pesos para dárselo a ellos estoy hablando Antonio Marte para que todo el que me me conozca sabe que no tengo pelo en la lengua que vamos a repartir esto y además como hay miles y miles y miles y miles de cuartos y de dinero de las que de las AFP de las ARS de las que si yo cuartos esto también vamos a repartirlo vamos a repartirlo que ahí hay cuartos suficientes para hacerle frente a esta situación ellos no saben cuál va a ser la situación que nos pueda obligar a medidas más extremas en el terreno económico pero ya ellos dicen que la solución es repartir esos cuartos una cosa propia de charlatanes o aparece un tal corona uno que ha pedido corona aparece ese coronado del medio oriente o algo así debe ser uno de los tres magos estos que andaban por ahí diciendo que no que lo que tenemos que hacer es que nos repartan a todos porque todos tenemos la misma situación con coronadamente hablando que se les repartan 10 mil pesos de inmediato 10 mil pesos mensuales a todo el mundo pero y de donde que sale esto de que de que economía y yo creo que dedique hasta economista no sé y de donde que sale esta idea tan alocada tan apresurada de que lo que hay que hacer es regalar el cuarto a la gente oígame la la el cacho de individuos que que de cerebro que nos que nos estamos gastando es decir lo que tenemos que comenzar a repartir los cuartos y los cuartos donde están no los turistas de miolán sino y los cuartos donde están hoy ellos están ahí nosotros tenemos una reserva además tenemos al banco central una maquinita de tiraque dinero inorgánico y para el carajo la política monetaria y para el carajo la política cambiaria por eso han dañado la economía por cada vez que le ha tocado la fuñen por irresponsable porque está más bien que ustedes me digan no 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 nosotros proponemos que haya un diálogo entre las fuerzas políticas vamos a encontrarnos el formato de respuesta que se le está dando desde el punto de vista sanitario es correcto nosotros queremos acompañar al gobierno pedimos que se nos deje acompañarlo en las grandes tomas de decisiones que estén por delante eso es lo que es un líder responsable lo otro no es más que un chavacano que cree que los cuartos se andan repartiendo a nietra y sin nietra porque a usted se le ocurrió que hay que repartir y además cree que cree que eso no va a tener ningún impacto en la economía no tiene ningún problema pero esos son más ignorantes que este que no es un ignorante porque este estudió en una universidad gringa yankee para que usted me entienda además que no es la suya sino en una en otra yo no puedo tratarlo como un ignorante sino como un irresponsable ahora que resulta que apareció otro más parecido a a a a un tubérculo de esto un llame una cosa por el estilo que sabiendo que si a eso vamos habría que que bajarle el precio no a a lo que son interurbano o por aquí al transporte no de 10 pesos porque la caída del petróleo y de los combustibles que ha originado que los gobiernos le vivan regalando dinero a esos empresarios supuestos sindicalistas del transporte y la porquería usted me va a decir oye entonces estamos anunciando nosotros que naturalmente somos tan generosos le vamos a bajar pero solo a ese tipo de pasaje le vamos a bajar 10 pesos pero señor ya usted calculó bien la caída de los precios de los combustibles porque y como que 10 pesos nada más y si a mí me ocurre que no sean 10 sino 30 y de la manera tan olímpica e irresponsable como ellos lo hacen uno se ponga a decirle a la población no se monte ahí no pague eso y es más el gobierno como lo ha hecho lo han hecho otros gobiernos del mundo han dicho como yo hago que la gente no se monte en esto y así salimos de ellos y no hay tantos vehículos en la calle no es un precio del combustible no vamos a darle gratis al pueblo al pueblo básicamente y a las clases medias que se te harían quitando un peso enorme de encima que se monten gratis en la onza y traigo 300 mil onzas y esto es gratis y contaminamos menos y esto y sacamos toda esta porquería de la ciudad de Santo Domingo que la hacen invivible estoy jugando no, no estoy jugando estoy planteando cuestiones que han hecho otras naciones para resolver no uno varios problemas simultáneamente ahora todo esto se tiene en el aire cualquier cosa se tiene que responder de la manera más responsable y a partir de un diálogo no de un diálogo partidario sectario oportunista electoralista no, de un diálogo que ponga por delante los intereses del pueblo y la nación dominicana de eso que se trata mire no hay que preocuparse el gobierno dominicano advirtió ayer y exigió además a todas las instituciones del estado trabajar al mínimo con el personal mínimo personal indispensable cerró la mayoría de las instituciones del estado la mayoría está cerrada el empresariado privado también está trabajando a la mitad probablemente de su capacidad probablemente algunas empresas de zona franca pues están también han tomado medidas excepcionales a propósito de la situación la banca la banca también está trabajando probablemente a la mitad a la mitad de su capacidad y agréguenle para los de los bancos agréguenle que ya se habían tomado medidas para que esto no le cobre mora a propósito de esta situación a quienes no puedan hacerle frente a sus compromisos crediticios esto es una medida de protección enorme a todo el mundo claro que si esa es de las decisiones tomadas por la junta monetaria del banco central de la república dominicana que la semana pasada la semana pasada pues puso a disposición del país a través de la banca más de 50 mil millones de pesos 52 mil millones para comenzar si fuesen necesarios más el país está preparado también para ir tomando las medidas que tenga que tomar de hecho el ministro de hacienda informaba que la república dominicana dispone de un fondo aprobado por el banco mundial para situaciones como esta un fondo no recuerdo 150 millones de dólares creo que dijo el ministro de hacienda 150 millones de dólares que están ahí que la república dominicana puede tener acceso a ellos cuando lo desee pero además tiene una cuota una cuota que le corresponde a la que puede girar en el fondo monetario internacional tiene su propia cuota ahí lista para cuando la quiera utilizar con las condicionalidades desde luego que pone el fondo monetario que no la de tipo stand-by también podría acceder al stand-by pero todo el mundo sabe cuáles son las condiciones como puso como lo dijo como lo explicó el gobernador del banco central y bien podríamos nosotros hacer un esfuerzo para comprender tratar de comprender las medidas que tomó la junta monetaria que lo hace siempre en coordinación con el jefe del estado que es un economista es bueno que usted lo sepa que el que está dirigiendo ahora mismo la república dominicana es un economista y es uno de los mejores que yo he conocido además lo digo con responsabilidad es un economista no es un improvisado no es un improvisado una persona que sabe lo que tiene en las manos y sabe cómo se maneja la economía de un país por eso hemos estado creciendo a más de un 5% en estos últimos 8 años hemos estado creciendo pero es por esa razón no es porque se ha estado improvisando como quieren todos estos improvisadores que ahora dicen ah pero este es el momento de entrar a saco se llama eso entrar a saco es decir entrar a saquear saquear de ahí es que viene saquear entrar a saco entrar con el saco en los fondos de pensiones y empezar a echar tirar cuarto para afuera pero eso es un disparate que no se le puede ocurrir más que a muchos ignorantes a los que hay que perdonar a los que hay que perdonarlos porque todo el mundo no tiene que saber de economía pero debo corregirle algo pero además un político que maneja la economía política un político porque fue político primero primero que químico y primero que economista y ejerce no de economista ejerce de político que sabe economía política y que sabe lo que tiene entre manos porque se preparó como político porque si ponemos las cosas en manos de los economistas usted me excusa estaríamos en Isidoro Santana todavía pero mire nadie tiene que preocuparse si han tomado las medidas y se seguirán tomando pero escalonadamente como les dije escalonadamente tanto en el sector salud como en los demás sectores en la economía etcétera se van tomando medidas económicamente escalonadamente usted no puede adelantarse así como la gente no tiene que salir de su casa los más pobres los más vulnerables le están llevando comida raciones de comida a su casa hay que ver como el instituto nacional de bienestar estudiantil el INAVIA y el ministerio de educación están distribuyendo las raciones de comida las raciones de alimento que recibirá cada familia que tenga sus hijos en la jornada escolar están extendidas lo van a recibir esa comida para que esos niños sobre todo nuestros niños y niñas de la jornada escolar están extendidas de la educación pública no dejen de comer no dejen de comer porque no deben no pueden es una responsabilidad del Estado que se mantengan alimentados porque además se intentará por lo menos se intentará y se hará yo estoy seguro que se hará la tarea de llevar a cabo la tarea de hacerle llegar no solo la comida sino también la educación los contenidos vía internet vía televisión vía la radio y sería bueno que nos vayamos desde hoy poniendo al día con el ministerio con este canal que también servirá de instrumento al ministerio servirá este canal de instrumento al ministerio para hacerles llegar a las familias los contenidos mediante los cuales sus alumnos podrán seguir estudiando desde la casa que puedan darle seguimiento al año escolar no importa que perdamos un mes no importa que perdamos lo que tengamos que perder del año escolar no importa hay tiempo para recuperarlo lo que nunca hay tiempo para recuperar cuando se pierde es la vida nunca hay tiempo ya para recuperarla después que usted la pierde y lo que quiere el gobierno dominicano es salvar todas las vidas posibles todas todas las de todos los dominicanos y todas las dominicanas ese es el propósito del gobierno y tener bajo control esta epidemia que es pandemia porque en el mundo pero en cada lugar es epidemia en cada lugar es una epidemia aquí tenemos controlada la epidemia del coronavirus por ahora está controlada Ramón déjame agregarle esto las últimas declaraciones de la organización mundial de la salud el señor Tedros debe ser griego el señor Tedros advirtió al mundo porque hablan para el mundo no hablan para unos u otros que podría darse el caso de la multiplicación incluso sustancial de los casos de infectados a pesar de la cuarentena es decir después de la cuarentena puede aumentar lo que está pasando en Wuhan que todavía aparecen casos pero pero no como él sugiere que podría suceder porque todo depende ¿verdad? 14 días bueno porque el periodo de incubación es 4 y ya luego 12 de 12 a 15 hacemos la cuarentena bajo esa regla pero resulta ser que usted se contaminó con Jensi que le puso la mano aquí y allí hoy hoy entonces su periodo de infección ¿verdad? de que usted tiene el virus no es cuando comenzó la cuarentena es decir hay una realidad que te va distribuyendo el del último día de la cuarentena si no lo ponemos en cuarentena 15 días más es un poco de multiplicación de la infección de eso se trata también para que se entienda porque usted no pone los bueyes detrás de la carreta que usted tiene que esperar a ver cuál va a ser el comportamiento epidémico de este tema para usted ponerse a plantearse meta yo vi hoy en las revistas comerciales que son una verdadera maldición las revistas comerciales ahora su preocupación es que la junta central electoral tiene un grave problema la junta problema problema tiene el pueblo dominicano porque va para unas elecciones no porque tenemos el problema hoy que tenemos que no pueden ser las elecciones en Bolivia que viene de una de un golpe de estado de un crack de de institucional es vergonzoso por demás vergonzoso resulta ser que propusieron las elecciones que tenían ahora para dentro de una semana indefinidamente porque o porque usted hasta que no resuelve el primer problema usted no se puede estar preocupando por el segundo ni por el tercero porque usted no sabe cómo es que viene de la bola usted no sabe si es un slider o es una recta o es una bola rápida ¿entiendes? cómo van a venir las cosas por eso todo el que se pone a inventar y hablar plepla del futuro en momentos de incertidumbre como estos no es más que un ruidoso no es más que un politiquerito no es más que un irresponsable y no es más que uno de esos que se atrevió probablemente a irse a la fiesta con los 100 españoles irresponsables que sería bueno dejarlos aquí no en cuarentena no presos presos por irresponsables es un ejército que vino aquí a infectarnos a nosotros y eso que son unos irresponsables y desaprensivos y miren eran de clase alta estudiados todos en la universidad de Alcalá y en la universidad del demonio y vinieron a burlarse aquí porque no lo hicieron en Madrid joder ¿verdad? para ser más español para ser más español más madrileño no vinieron aquí a burlarse del señor este entonces de eso de eso es que se trata hay que tener aciertos especímenes especímenes de los pobres especímenes hay que tenerlo contenido y a raya y cuidado y se me mueve pero mire lo que quería destacar era la 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 pulcritud el método acertado ingeniado por el ministerio de educación y el instituto nacional de bienestar estudiantil para distribuir las raciones a todas las familias todas las familias las medidas que se han tomado el trabajo que están haciendo los directores escolares los directores de los planteres y los directores de las regionales como se han protegido como han protegido a los padres y madres que van a retirar las raciones escolares un trabajo realmente impresionante que nosotros vamos a documentar tenemos que documentar para que la gente vea ya ayer salía un video sobre esto como se estaba haciendo ayer un video formidable donde se decía como es que se hacen las cosas explicaba mostraba como se hacen las cosas y como se demuestra que el gobierno dominicano no es una partida de improvisadores como esos que están ahí en la oposición que quieren repartirse los fondos de pensión entrar a saco en las instituciones sin recordar que hay leyes leyes mediante las cuales se gobiernan incluso en estado de emergencia de la economía incluso en estado de emergencia leyes que hay que cumplirlas incluso en estado de emergencia usted no puede venir como un disparatoso a querer hacer lo que hacen mucha gente y después tiran todo por el piso como ya vivimos esa experiencia del 2000 al 2004 no querramos repetirla todo se está haciendo como es por el libro como lo señalan las autoridades internacionales sabiendo que cada país también es una realidad particular es una realidad particular a donde no se puede trasplantar las cosas que se han hecho en otros sitios en términos generales sí pero en particular lo que le llama el pueblo a lo que el pueblo llama aplatanamiento es eso a la especificidad de cada lugar de cada país de cada país y por lo tanto nosotros estamos siguiendo el librito la república dominicana sigue el librito lo estamos siguiendo y por eso vamos como vamos controlado controlémonos todos controlemos nuestras salidas limitándolas a lo indispensable a lo indispensable que salga uno de la casa va al colmado va donde tiene que ir pero tan pronto regresa se higieniza se lava bien las manos y todo lo que tenga que lavarse para evitar que esto pueda ir a peor algo muy importante porque quizás no aparezca en ningún otro tipo de recomendación se me ocurre que al mal tiempo buena cara y cuando uso esta expresión la uso no en el sentido irresponsable sino en lo importante que es para el sistema inmunológico de cada quien el estado anímico la capacidad de nosotros desarrollar anticuerpos si se quiere desarrollar anticuerpos ante las adversidades y ante los problemas pongo un simple ejemplo una familia cualquiera que tiene un hombre que tiene dos mujeres tipo quien tipo pedro tipo pedro no pedro no son tres no pedro no entra en eso tiene dos mujeres pero el tipo tiene una preocupación porque como no puede salir ni nadie puede salir pero el tiene dos familias prácticamente pues ese tipo ahí adentro de ese hogar comienza a desarrollar conflicto es un hogar que al cabo del tiempo entre hijos padres el desayuno de colar todo aquello aquello a los 15 días si no se matan es porque Dios es grande porque Dios es grande entonces hay que desarrollar y la población tiene también que estar advertida vamos a ponerle buena cara al mal tiempo vamos a tratar de reforzar los estados anímicos de nuestros niños que también se nos deprimen no hay una cosa más pesada para un niño que no poder salir a jugar con los demás niños a gastar las energías que puedan tener y si hay otra cosa peor es usted tenerlos encima ellos gastando la energía encima suyo estoy hablando de la manera más coloquial para que se nos comprenda hay que estar dotado por igual de esa capacidad que tiene el ser humano para sobrevivir y no sumergirse en estados depresivos que son propios de no son propios de nosotros que somos pueblos alegres que no nos encerramos seis meses por razones climáticas lo de allá lo del Canadá el Canadá se la pasan todito en Alaca y qué sé yo jugando con los con la foca y con aquello y tienen su propia defensa para el encerramiento al que le obliga a la naturaleza pero nosotros no somos así nosotros andamos en cuero el 31 de diciembre en una playa en el amanecer ese es nuestra idiosincrasia esa es nuestra capacidad de sobrevivir aquí entonces ese apatanamiento al que usted hacía referencia tiene que ver con eso ya no podemos jugar dominó en el colmadón ni con los vecinos sino es recluirnos en nuestro propio hogar en nuestra propia casa bueno pues a mí me gustaría escuchar incluso psicólogos orientar a la población para manejar este tipo de situaciones dentro del hogar porque como digo son muchos los maridos tipo Pedro que tienen dos familias es decir cuando digo tipo Pedro estoy hablando de gente joven con familias no muy numerosas por suerte etcétera pero que son dominicanitos cualquiera que andan en la calle no voy a decir que son unos jodedores porque verdad en serio Pedro es un hombre muy serio pero tenemos nuestras propias especificidades como usted dice eso es lo específico como nosotros reaccionamos naturalmente ante un tipo de situación pero además bien sabemos y lo digo porque he hecho programas especiales que tienen que ver con la salud mental de la población bien sabemos que de entrada tenemos una población con un porcentaje X con problemas emocionales ¿por qué? porque Pedro le está pegando cuernos a la mujer la mujer lo tiene ahí entre entre tres y cejas y tiene un problema estoy trivializando el asunto es el personal de psicología también que tiene que orientar a la población no nosotros que somos políticos ¿verdad? es ese tipo de personal porque eso está en el paquete no es verdad que nos resulta gratuito el tener que encerrarlo no es verdad y eso se tiene que manejar con una serie de herramientas que conocen los trabajadores sociales que conocen los psicólogos que conocen los psiquiatras porque cada cosa tiene su especificidad y una de estas el problema epidemiológico no te resuelve a los demás lo pone ahí en el paquete en el tambay pero hay que irlo tratando hasta cuando sea puede ser un chismaje a tiempo puede ser menos tiempo pero eso no quiere decir que usted cree un laboratorio hogareño para descomponer la psicología de las masas es decir de la gente digo yo no sé estoy sugiriendo bien de todas maneras lo importante es que sepamos que el país va bien que nuestra economía claro se va a resentir como se ha resentido y se seguirá resintiendo toda la economía mundial toda la economía mundial se resiente de la situación del bajón el bajón que ha dado la producción y que va a continuar dando en los próximos días hay gente que va a quedar sin empleo porque usted sabe que usted hay que verse de pensarse desempleado en medio de la incertidumbre eso es del demonio eso es una preocupación eso se tiene que tratar también aquí tenemos que hacer todo lo posible todo lo posible para que no haya una situación una situación lamentable después que hemos creado casi un millón de empleos en estos últimos años un millón de empleos más de un millón de empleos hemos creado pues ahora vamos a ver cómo los defendemos a ver cómo evitamos que gente que salió de la pobreza y pasó a clase media gente que salió de la extrema pobreza a clase media o a pobre más o menos y gente que estaba ahí en la clase media baja y llegó a la clase media media porque alta no llega evitar que sean saltas para atrás evitar evitar el salto hacia atrás evitar el salto hacia atrás de ahí de ahí la la prudencia la prudencia con que nuestras autoridades con que el gobierno con que el banco central están manejando los temas de la economía dominicana de ahí es esa prudencia esa prudencia con que deben manejarse los temas económicos los temas económicos no pueden estar en manos de ignorantes no pueden estar en manos de improvisadores la economía no puede estar en manos de improvisadores no puede estar en manos de gente que no sabe lo que está manejando porque la economía la economía es a la vida a la vida de la gente a la vida de los pueblos lo que es la sangre a la vida humana al cuerpo humano es el dinero el que va circulando de aquí para allá y de allá para acá y usted tiene que manejar eso usted el cuerpo humano no recuerdo cuántos litros de sangre es que tiene no puede tener ni un litro menos ni uno más ni uno menos ni uno más porque si tiene de más nos movimos hay que sacársela y sucede si tiene de menos también tiene problemas hay que metérsela usted tiene que tener la cantidad exacta de sangre circulando en su cuerpo así los buenos economistas los economistas políticos usted lo ha dicho los buenos economistas los buenos gobernantes están vigilando cuál es la cantidad de dinero que tiene que estar circulando claro usted dirá el problema es que una parte demasiada está concentrada en un lugar y en otro circula menos pero esa es la naturaleza de la sociedad en la que nosotros estamos que no es un tema de este momento de discutirlo pero que esa es nuestra realidad la economía tiene que ser manejada con mucha prudencia con mucho tacto para que no veamos bancos quebrar para que no veamos empresas quebrar para que no veamos pequeños y medianos y chiquitos negocitos de todos los tamaños quebrar como los vimos como los vimos del 2000 al 2004 y sobre todo 2003-2004 que quebraron varios bancos y que quebraron cientos cientos y cientos de negocios de todos los tamaños en la República Dominicana por la irresponsabilidad con que se manejó una crisis económica me queda claro me queda claro Ramón que después de todo lo que tengamos que hacer es decir de los costos que tenemos ya encima y el costo en particular de tener que recluirnos improductivamente digamos lo que nos sobreviene a corto plazo mediano plazo es tener que ser más productivo para remontar lo que perdimos para recuperarlo es decir que nada se pierde tampoco todo se transforma es como la materia y la energía ¿verdad? vamos a pasarlo un mes trancado fantástico esto no cuesta tanto 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 debemos tanto y por lo tanto como aumentamos ya sea con horas extras ya sea con no estar trabajando al paso de las tortugas ya sea con no perder tiempo porque tenemos que reponer lo que hayamos consumido que viene a ser una especie de deuda porque si no reponemos lo consumido por obligación bueno pues simple y sencillamente vamos a tener un problema inmenso si no lo reponemos porque es una ecuación para los economistas un poco elemental pero es que es así es que de repente de esos cuartos que alguien quiere estar repartiendo de 10 mil pesos resulta ser que así vamos a devaluar la moneda y los 700 800 mil millones que tenemos de ahorro vía lo que sea pues pasan a contarnos lo que tenemos son 300 mil de un cuetazo se reduce se reduce entonces su valor se trata de eso aquí nadie no está regalando nada todos los sacrificios los vamos a tener que pagar en su momento y cada quien va a mostrar también su generosidad su compromiso su patriotismo asumiendo esto no como la liberación de un mes de trabajo sino como el acumulo de otro mes que vamos a tener que buscarnos para producir para ser productivos y evitar el colapso económico que sería peor que el bendito corona así mismo que el señor corona correcto si señor seguimos aquí en el canal 4RD acompañándoles a todos y a todas e invitándoles a que sigan con nuestra programación hoy tendremos dentro de poco el otro boletín del ministerio de salud pública sobre cuál es la situación del coronavirus en nuestro país con las cuatro llantas para arriba en mi cama naturalmente naturalmente y además además de eso pues con nuestros boletines de noticias y en algún momento también entraremos en contacto con el ministerio de educación para comenzar hoy o mañana a transmitir las primeras lecciones que deberán seguir nuestros alumnos y alumnas en sus casas el gobierno sigue cumpliendo con su rol con su papel estamos reducidos a la capacidad en las instituciones públicas pero seguimos brindando el servicio que tenemos que brindarle a la población dominicana no se mueva de ahí siga 4RD suscríbete a usted la cantidad que siga a la capacidad argentina CC por Antarctica Films Argentina